¿Crees que tu ordenador está infectado de virus? O lo que es peor, ¿crees que la BIOS de tu ordenador está infectada de virus? Si fuera así, esto sería algo grave. Pero sea así o no, no te preocupes porque en este vídeo vas a aprender cómo eliminar todos los virus de tu ordenador, incluidos los de la BIOS. Así que, quédate aquí, vamos a ello. Soy David, ingeniero informático, y en este vídeo vas a aprender cómo eliminar todos los virus de tu ordenador. Bueno, muy bien chicos, pues supongo que a estas alturas ya conoceréis todos el antivirus de Microsoft, como lo llaman ellos, seguridad de Windows, o más conocido como Windows Defender. Es un antivirus que podríamos descargar opcionalmente en Windows 7, pero que ya venía preinstalado a partir de Windows 8. Evidentemente, en Windows 10 también, y más que evidentemente, en Windows 11 también. Realmente, todos los Windows 11, todos los Windows 10, tienen el antivirus preinstalado, y lo podéis encontrar aquí en la barra de tareas, en la parte de abajo, justo al ladito de la hora, del Wi-Fi, del sonido, pues aquí tenéis el icono de Windows Defender. Si lo abrís, que es tan fácil como hacer clic derecho y darle a panel de seguridad, se os abre ya esta ventana que veis. Bien, y estáis preguntando, vale, es cierto, Windows Defender es un antivirus, y por tanto elimina los virus del ordenador. Pero, ¿y los virus de la BIOS? ¿También los elimina? Bueno, pues os quería enseñar esta noticia, que tengo aquí preparada, y es que el antivirus de Windows Defender ya escanea también la BIOS. Si os fijáis, este artículo es del 18 de junio de 2020, es decir, desde el verano del 2020, Windows Defender es capaz de eliminar virus de la BIOS. Y os preguntaréis, guay, ¿cómo hace esto? Porque tiene una pinta de ser genial. Pues es cierto, fijaos cómo. Si leemos un poco el artículo, para ponernos aquí en contexto, pues nos dice que ya Windows Defender es una de las mejores alternativas gratuitas que tenemos para proteger nuestro navegador. Evidentemente, es la alternativa que nos proporciona el creador del propio sistema operativo, Microsoft. Así que, ¿quién mejor que el propio creador para saber qué antivirus le conviene al sistema operativo? Nos dicen que en todos los análisis para encontrar los mejores antivirus para este sistema operativo, es decir, Windows, siempre aparece en las primeras posiciones. Quierendo decir que Windows Defender es el mejor antivirus. Ya nos dice que los de Microsoft se lo empezaron a tomar en serio desde hace un tiempo y los resultados se notan. La verdad es que sí, yo he tenido buenos resultados con Windows Defender. He hecho varias pruebas, la verdad, con virus, incluso con cosas que he creado yo, o con cosas en Internet avanzadas, tipos de archivos avanzados, y la verdad es que funciona bastante bien. Yo, para mí, es el mejor antivirus que recomiendo en la actualidad, o sea, sin duda. Bueno, y vamos a ver, pues, cómo lo podemos utilizar para escanear la BIOS. Quería continuar, pues, leyendo un poco, para que veáis aquí lo que comentan. Y, bueno, pues ya nos dice que ya tiene la posibilidad de escanear la BIOS, y que, aparte, pues, este antivirus, que es gratuito, es más que suficiente para todo tipo de usuarios, básicamente. Muy bien. ¿Qué tipo de BIOS escanear? Porque realmente hay dos tipos de BIOS. Un tipo de BIOS nueva, que se llama la UEFI. Esta sigla significa Unified Extensible Framework Interface. Sí, las en inglés, claro. Y luego tenemos la antigua BIOS, como dicen aquí. Que la antigua BIOS, pues, serán las siglas de Basic Input Output System. Bien, la UEFI realmente es un tipo de BIOS actualizada y moderna. Que, bueno, aquí nos comentan que presenta una interfaz gráfica mejor entre el sistema operativo y el firmware. Esto puede ser así en algunos casos, no en todos, pero lo que sí que es cierto es que es un tipo de BIOS más moderna, que proporciona mayor seguridad en cuanto al ordenador. Es quien está en constante contacto con el sistema operativo. Y, bueno, y con todos los componentes del ordenador. Si tenéis la posibilidad de cambiar a UEFI, pues, yo no lo dudaría. Pero, bueno, esto vamos a dejarlo para otro vídeo. Os he comentado que Windows Defender es el mejor antivirus. Si aún tenéis dudas del por qué, mirad el vídeo que tengo explicando por qué Windows Defender es el mejor antivirus. Lo dejaré por aquí. Y en Details, significa detalles, ya nos comentan qué es lo que presenta esta amenaza. Y es que nos decía que tenía un programa peligroso que ejecutaba comandos de un atacante. Bueno, pues ya veis que realmente sí que escanea la BIOS. Yo incluso he logrado hacerlo en directo. Un ordenador que está infectado y con este antivirus, pues, lograr eliminar los virus que tenía en la BIOS. Me pareció increíble que tenga ya este antivirus esta función. Muy pocos antivirus la tienen. Escanea estos tres tipos de virus que podemos encontrar en la BIOS. Y son, bueno, pues, los UEFI rootkits. El antivirus lo que hace es que analiza el firmware a través de un bus que se llama el SPI. Significa el Serial Peripheral Interface. Además, pues, escanea completamente la BIOS. Y también identifica exploits y comportamientos maliciosos, como nos dicen. Vale. Pero ahora a la pregunta del millón. ¿Y cómo lo hace esto? ¿Tiene Windows Defender alguna opción específica? Pues a eso es no. Únicamente tenemos que escanearlo como si de un archivo se tratase. Vamos a entrar a seguridad de Windows. Vamos aquí a protección antivirus y contra amenazas. Y tenemos que irnos a opciones de examen. Ya que si no, la opción que tenemos por defecto es un examen rápido. Que no siempre es la mejor opción. Así que le damos a opciones de examen. Y tenemos las distintas opciones elegidas. Examen rápido, completo, personalizado. O análisis de Microsoft Defender sin conexión. Mi recomendación es que si tenéis dudas sobre si tenéis virus o no. Si vuestra BIOS está infectada o no. Pues que hagáis un examen completo. Que lo que hará es que comprobará todos los archivos y programas que tenéis en vuestro disco duro. Y también comprobará la BIOS. Evidentemente, si tenéis una versión de Windows actualizada. Que sea más reciente que la versión del verano del 2020. Para que contenga esta función. Así que si tenéis dudas en esto también. Pues por si acaso, entrad en Windows Update y actualizad vuestro ordenador. Haciendo esto, ya tendréis la BIOS actualizada. Y una vez el examen hubiera acabado. Podríais ya eliminar todos los virus. Y nada más. Acordaros que tendréis que darle a examinar ahora. Y también a este botón que veis aquí. Este botón es genial. Ya que ayudará a que vuestro escaneo se ejecute de la manera más eficiente. Y además, si dejas un like, harás que este vídeo lo pete. Sin más, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!